La selección nicaragüense de tiro deportivo se encuentra en entrenamiento de cara al Grand Prix Panamericano que se llevará a cabo en El Salvador a partir del 30 de marzo al 7 de abril. Consiste en una competencia de todas las modalidades de pistola y fusil, en la cual Nicaragua va a participar casi todos los años que se ha hecho el Grand Prix, participamos. En esta ocasión tiene un doble propósito, además de ser como un fogueo para nuestros equipos, para nuestros atletas, va a ser también un clasificatorio como un clasificatorio nacional dentro de los atletas para determinar quién nos va a representar en los Panamericanos, en Lima 2019. Estamos entrenando de lunes a sábado, en los cuales los sábados lo ocupamos para hacer los controles de los muchachos para ver cómo está su nivel competitivo y tenemos dos turnos de entrenamiento, uno por la mañana de 9 a 12 y el otro es de 1 a 4 de la tarde. Las categorías que participará Nicaragua serán en pistola de aire y fusil. La delegación estará conformada por seis atletas y dos entrenadores. Bueno, la preparación que tenemos nosotros con mirar a esta competencia, que es la primera del año, pues es bastante fuerte. Ya hicimos un preselectivo entre mis alumnos, en el caso mío, que soy entrenador del equipo de rifle, pues de los seis que tengo alumnos que están más avanzados, ya hice un preselectivo con ellos. De ellos, de los seis salieron tres, que son una mujer y dos varones, que son los que van a El Salvador. Y en esta primera etapa, de los tres alumnos míos, va a salir el mejor que tenga resultado, va para Lima, para los Juegos Clasificados, con uno de los dos cupos que se le otorgó a la federación. El presidente de la Federación de Tiro Deportivo, Jaime Dávila, expresó que este Grand Prix servirá de fogueo para determinar a los atletas que representará al país en los Juegos Panamericanos Lima 2019, que obtuvieron su invitación por mostrar los mejores resultados en campeonatos pasados. Bueno, los entrenamientos, como dijo el entrenador, es mental y trabajar en equipo, o sea, trabajar con ruidos, trabajar con todas las distracciones que hay en una competencia. Es decir que uno va a sentir que va a dar lo mejor en cada competencia, sentir que dio hasta la última gota de sudor para poder estar allí compitiendo contra los demás países. Bueno, sería un placer ir de nuevo a unos Juegos Olímpicos. También por lo que uno tiene que demostrar que siendo de un país centroamericano, uno puede llegar hasta unos Juegos Olímpicos. Y a compañeros también, insisto, les digo, hagamos lo mejor, hagamos competencia y para ver quién es el que vale. Con información y cámara de Maciel Rosales, este es un reporte para el Comité Olímpico Nicaragüense.